...tubos para la línea de distribución de agua potable que beneficiará a 230 familias de Oaxaca en el municipio de San José de las Matas, en esta provincia de Santiago. En representación del director general de Coraza, ingeniero Andrés Burgos, la ingeniera Karina Durán entregó los tubos de 4 pulgadas que por más de 20 años habían esperado los comunitarios para recibir el servicio de agua potable. La gobernadora provincial Rosa Santos estuvo en esta entrega y dijo que esto es muestra de la promesa cumplida que hizo el presidente Luis Abinader y que conlleva una inversión de casi un millón y medio de pesos. Los tubos serán instalados por el Consejo Comunitario de Desarrollo Cocodesi con la asesoría técnica de Corazán. Los comunitarios de Oaxaca agradecieron al presidente Luis Abinader por atender su reclamo, al director de Corazán, ingeniero Andrés Burgos y a la gobernadora Rosa Santos por ser los canales para que 845 usuarios sean beneficiados. ...bastante comprometidos también, porque no solamente traemos los tubos, sino que también le traeremos acompañamiento técnico con la instalación. O sea que Corazán está a la disposición de acompañarles hasta que sea realidad el sueño de ustedes tener agua potable en sus viviendas. El agua es vida. Por eso hoy, esta entrega de estos tubos que le hace el ingeniero Andrés Burgos, que aunque no está aquí físicamente, está aquí en mente y corazón, con cada uno de ustedes cumpliendo la promesa. Ya es una realidad, ya es un hecho que vamos a lograr luego de tantos años, de nosotros de más de 20 años, nosotros estamos luchando con esta ayuda de estos tubos tan importantes para nuestros sectores, ya que Oaxaca es un sector muy grande de aquí de San José de las Matas. Un avance tremendo, importante, un acueducto, el líquido, eso es lo más apreciable que es el agua. Y gracias a Corazán y a este gobierno, se va a hacer. Le damos gracias, sinceramente, a la gobernadora, al presidente Luis Abinader, a Burgo, cargado de Corazán, ¿verdad?, que ha tomado esta comunidad de Oaxaca, que se lo ha tomado en cuenta. Entonces, es importantísimo para toda la comunidad. Así que agradecido y gracias a Dios y a ustedes, y al gobierno de Luis Abinader, que ha hecho este aporte importantísimo.